Música Esto lo estoy haciendo público ahora, nunca lo hice público, pero ahora porque ya está y estoy muy contento por eso y sin duda para mí escudo y colores en un equipo no se tocan siempre lo dije internamente, ahora se lo digo y se ha filtrado, por eso lo estoy diciendo, si no, no se lo hubiera dicho tampoco eso que trae, unión, paz y saber que estamos todos para sumar todo lo que sea dentro del campo siga contagiando para esa unión que necesitamos y los resultados que necesitamos ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es Pablo Petzolano en su primera rueda de prensa de la presente temporada o pretemporada Hoy ha comparecido, luego lo vamos a escuchar hablando del nuevo proyecto de qué quiere para su equipo y cuál es la ambición para esta nueva temporada en la que en lo social va todo estupendamente a la espera de conocer el dato concreto de cuántos abonados han renovado y cuántas plazas quedan libres para nuevos abonos que empezaba hoy esa nueva campaña para los nuevos para los que quieran apuntarse de nuevo al Real Valladolid pero entre tanto y mientras eso ocurre no solo miramos al fútbol, hablamos de otros deportes porque parece claro que en Valladolid, en nuestra ciudad el deporte está de moda le va también muy bien al baloncesto pero hoy se ha presentado la campaña de abonados del Recoletas Atlético Valladolid para la próxima temporada en su décimo aniversario la emoción que nos mueve, esa es la frase, ese es el leitmotiv esos son los precios 185 euros para el abono más caro, el abonado protector 165 euros el abono adulto y para los menores 75 euros se suben 10 euros los abonos dado que es el décimo aniversario del club pues se ha decidido que ese sea el incremento en cada carne 10 euros más que la pasada campaña es lo que va a costar el abono para la próxima temporada de un Recoletas Atlético Valladolid que quiere subir, lógicamente, su presupuesto llegar a los 1.550 socios y poder así hacer un proyecto estable en lo económico y también creciente en lo deportivo El presupuesto estamos motivados para que crezca un 15% desde los 800.000 euros alrededor de los 800.000 euros que estuvo el año pasado pues poder pasar a 920.000 lo que es un salto cualitativo importante en aras a la profesionalización y que nos va a exigir un esfuerzo y redoblar un poco todas las dedicaciones que tenemos diarias para poder conseguirlo En esa línea no vamos a pedir un esfuerzo a la afición que esté en ese rango ni mucho menos y bueno, sí vamos a subir puntualmente 10 euros cada abono por ese 10 aniversario El tema de las renovaciones y altas ya está disponible desde hoy lo activaremos en unas horas enviaremos un correo electrónico a todos los abonados de la temporada pasada Las altas ya estarán disponibles cosa que ya empezamos a desarrollarlo ya el año pasado que cualquier abonado un nuevo abonado que quiera incluirse a esta gran familia pues estará bienvenido y podrá hacerlo desde hoy mismo Toda buena campaña de abonados tiene que tener un spot que capte la atención que mueva esos sentimientos hacia el club del aficionado que lo está pensando o de aquellos que quieren renovar Ese spot se difunde en los medios de comunicación y también en redes sociales Este es el spot para la presente campaña del Atlético Valladolid Oye Siri ¿Qué es la emoción? Hola, dame un segundo estoy buscando el mejor resultado Es una fuerza que nos impulsa una pasión que nos une Es la emoción del balón mano Es el sonido del balón golpeando la red El eco de los aplausos que llenan huerta del rey Es el sacrificio en cada entrenamiento La adrenalina en cada partido Es la mirada de un niño soñando ser un gladiador azul La pasión compartida entre generaciones En cada jugada, en cada gol vivimos momentos que nos marcan para siempre Somos una familia una comunidad unida por la misma pasión Este año queremos que sientas con nosotros la emoción que nos mueve Abónate ahora y sé parte de nuestra historia Esa campaña ya está en marcha en esa web atleticovalladolid.es o por las tardes en la oficina del club en Huerta del Rey de forma presencial Ya saben que el Atlético Valladolid juega en la Liga Sobal que desde la pasada campaña ha sido reconocida por el Consejo Superior de Deportes como Liga de Deporte Profesional pero como a otras ligas les ha ocurrido en el pasado a la de baloncesto la CB con su federación a la Liga de Fútbol Profesional incluso a la Femenina con la Federación Española de Fútbol le está pasando a la Liga Sobal con la Federación Española de Balonmano que no acaban de soltar sus competencias y que sigue habiendo ahí un problema enconado que no se acaba de solventar ni siquiera con la mediación del Consejo Superior de Deportes y eso amenaza con ser un proyecto un conflicto largo que mine el proyecto el crecimiento del proyecto del balonmano profesional en España No está facilitando para nada el CSD esta labor hemos tardado casi un año en tener un convenio por la inacción del CSD hoy están todos los clubes de Asobal ha ido un representante nuestro porque nos está recibiendo el Secretario de Estado para el Deporte creo que en este año no hemos tenido ninguna ayuda otros deportes sí la han tenido a nivel económico y a nivel político los clubes hemos tenido que hacer un esfuerzo adicional a nivel económico y a nivel político pues bueno tenemos un convenio de coordinación de competencias con la Federación Española que para nada se acerca a lo que esperábamos tener La emoción que nos mueve es la campaña del balonmano en la del baloncesto el sentimiento que nos une siempre apelando al sentimiento a las emociones para captar más gente en definitiva y eso es lo que ha llevado a que ya haya unos mil abonados más de mil abonados ya al baloncesto al Real Valladolid y Baloncesto ya se han superado los mil abonados en esa campaña del conjunto vallisoletano que sigue trabajando para conseguir el mejor número posible la idea es superar los 2.500 vamos a ver si se consigue estamos en los últimos 10 días para renovar después llegará la fecha para las nuevas altas para aquellos que quieran llegar por primera vez a la grada del Real Valladolid Baloncesto pero como ven también en el baloncesto el deporte está de moda en nuestra ciudad y en el Real Valladolid anoche se cerró a medianoche el plazo para la renovación de los abonos casi el 90% de los abonados han renovado falta que el club haga oficial el número concreto para saber cuántas plazas quedan libre hasta los 24.000 que es el tope de asistencia que puede registrar el estadio José Zorrilla hay más de 8.000 en lista de espera para ser nuevos abonados del Real Valladolid y no sé si van a quedar apenas 3.500 plazas así que parece claro que en este sentido el Real Valladolid lidera la masa social del deporte vallisoletano entre tanto continúa la pretemporada continúan los entrenamientos hoy de nuevo doble sesión por la mañana a puerta abierta por la tarde será a puerta cerrada mañana solo habrá una por la mañana que será a puerta cerrada por cierto hoy también ha comenzado el Promesas mañana estaremos con ellos una una sesión la de esta mañana en la que ha habido varias ausencias destacadas las ya habituales de jugadores que están recuperándose y se están reintegrando poco a poco al grupo saliendo de sus respectivas lesiones pero ha llamado la atención la de Álvaro Aceves parece claro que el club no cuenta con él para el primer equipo ahora lo vamos a escuchar pero antes vamos a escuchar al técnico a Pablo Petzolano hablando en su primera comparecencia de cómo afronta el equipo esta nueva pretemporada este nuevo proyecto en primera división los jugadores la verdad que vinieron muy bien y bueno ahora a seguir mejorando día a día nosotros estamos tranquilos contentos y estamos preparados para trabajar con lo que nos trae el club y sacarle lo mejor a cada uno nos gustaría jugar no solo mejor que el rival sino que también estéticamente que sea lindo que se vea un equipo proponer con buen manejo de balón después tenés rivales tenés rivales superiores que a veces no te lo permiten entonces si yo me permito solo jugar con balón al tener tantos rivales superiores la podés pasar muy mal cuando no lo tengas entonces tenés que medirlo y hacerlo muy bien es que mismo por la característica de contratación que buscamos todos esos detalles que tenemos que tener para competir lo que sí les puedo decir es que acá desde el primer día no se va a negociar la intensidad no se va a negociar la ambición que tenemos por querer lograr el objetivo y las ganas que tenemos que venir y el orgullo de estar representando de nuevo a esta institución esas son las líneas maestras del proyecto para la primera división un juego más atractivo y que el equipo compita y sea un poco más brillante de cara a los aficionados sin olvidar sus señas de identidad de ese equipo aguerrido que hemos visto la pasada campaña les decíamos hoy en el entrenamiento hemos visto hemos comprobado que no estaba Álvaro Aceves el guardameta al que el Real Valladolid le pretende hacer ficha del Promesas y el jugador entiende que él ya en su contrato debe figurar como profesional y que en caso de no ser así de no estar en el primer equipo queda libre para poder salir y ahora están en eso parece claro por tanto que el Real Valladolid no cuenta con Álvaro Aceves para la primera plantilla o como mucho como tercer portero se le ha preguntado por ello a Pablo Petzolano entre otras cosas lo de Aceves sí es un tema aparte con la institución de parte del mercado como dijiste lo de lateral izquierdo y eso bueno van a ir llegando jugadores pero ya te lo digo ahora nosotros estamos tranquilos contentos y estamos preparados para trabajar con lo que nos trae el club visualmente vemos que faltan jugadores en algunos puestos después vendrán algunos otros en otros puestos sin duda pero sí como yo digo siempre la parte de mercado es con domingo la parte deportiva obviamente yo tengo mi opinión lo que tengamos va a ser lo mejor que podemos tener y lo vamos a hacer competir y vamos a sacarle la mejor versión de cada uno en cada puesto que venga este verano no seas perezoso y pásate a Fiber Green elige tu paquete entre Fiber Max Lite o Fiber Max Pro precios para siempre Fiber Green conectando tu mundo pendientes de confirmar el dato de los abonados del Real Valladolid que es lo que nos falta para ya saber exactamente en qué punto estamos de momento en lo deportivo todo marcha bien nos vamos a despedir Manolo con un apunte de una cita judicial que ha tenido lugar esta mañana en la audiencia de Valladolid se sentaba en el banquillo un hostelero de la capital acusado de traficar con drogas él ha negado los hechos ha alegado autoconsumo y se da la circunstancia de que hoy mismo este hostelero ha conocido una sentencia absolutoria por otro delito similar al que ahora se le juzga ampliaremos la información esta noche a partir de las 9 menos 5 ahora les dejamos con la previsión meteorológica que disfruten de la tarde adiós adiós adiós